Otra vez, sí, pero, veo que es que hoy día todo es un ser humano. Otra vez, sí, pero, veo que es que hoy día todo es un ser humano. Otra vez, sí, pero, veo que es que hoy día todo es un ser humano. Otra vez, sí, pero, veo que es que hoy día todo es un ser humano. Otra vez, sí, pero, veo que es que hoy día todo es un ser humano. Otra vez, sí.